Chicos, quiero que vean esto Yo pedí en esta página que voy a dejar aquí Este, es un letrero que le pedí a Dan Es un regalo, saluda, saluda No manches Le gustó mucho, pero en la caja venía también este de regalo Y estaba feliz, neta se rifaron Y aparte, esto, yo no sabía que iba a venir esto Esto es una sorpresa Extiéndela, extiéndela, extiéndela Eso venía en la caja Güey, güey, soy yo en una cobija Soy yo en una cobija Gracias, no tengo cobijas, lo agradezco mucho Pero también tenemos Otra cobija Esto, no sabía que iba a venir Nos sorprendió, está precioso Es una sorpresa súper, súper bonita Es el en cobija Hasta su collar pusieron, está precioso Muchas gracias, se rifaron Esto va a estar hoy en el stream Para que si ganan la página Les quedan muy bonitas Gracias, sí, gracias Se rifaron, muchas gracias Wow, se ve bien chido Me encanta Y aquí está el otro En el OBS se ve así Uy, al rato lo van a ver Iniciamos el estudio sin absolutamente nada Aún le faltan cosas, pero ahí va Y ahí está Se ve tan bonito Y en el stream Se ve ahí Y aquí está el otro Y aquí está el otro Y aquí está el otro